...de las enfermedades tropicales desatendidas, también llamadas ETD o NTD, que normalmente, coloquialmente las llamamos. Este webinar ha sido organizado desde el Grupo de Activismo de Ares, que es la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, porque sabemos que hay gente de muchas sociedades, muchos organismos, que les agradecemos muchísimo participar. En colaboración con D&D, con la Iniciativa para Medicamentos de Enfermedades Atendidas, en la cual nos contará un poquito más adelante nuestra ponente. Para quienes no me conocen rápidamente, mi nombre es Marjol y soy residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en Madrid. Y soy parte del Grupo de Activismo y Vocal de Graneta en la asociación. Entonces, principalmente agradecerles muchísimo a Terín y a María por colaborar con nosotras. Desde Ares nos parecen muy importantes esas actividades para comprometernos a proporcionar información sobre estas enfermedades, poder eliminar el estigma que asocian y así colaborar también en llegar al control de la eliminación, alineado a cumplir los objetivos de la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud. Para empezar voy a dar paso a Terín. Ella es médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Tiene un máster en Medicina Tropical y Salud Internacional. Es experta universitaria en promoción de la salud en la comunidad y especialización en vacunas. Es profesora en la Facultad de Salud de la Universidad Camilo José Cela. Y también trabaja apoyando desde España a DMDI. Colabora con la Fundación IO y es miembro del grupo de trabajo de las enfermedades tropicales desatendidas en la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional. Y a su vez fue miembro de Ares, socia y del grupo de activismo, por lo cual a nosotros nos hace muchísima ilusión que nos haya ayudado y colaborado a poder llevar adelante este webinar. Así que muchísimas gracias Terín y te doy el paso a ti. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por la inquietud, por la iniciativa, por pensar en este día y por darle visibilidad y por invitarnos a participar y a estar aquí. Y yo pues ser un medio y un enlace que es una suerte y me siento muy contenta de poder ser un enlace entre vosotros, entre Ares, que me hace mucha ilusión que estéis en este día y entre María Jesús y D&D. Y bueno, pues yo voy a dar paso a presentaros a María Jesús, a la ponente, que os va a hablar de este día, de la importancia de las enfermedades tropicales desatendidas y del trabajo de D&D. Y bueno, pues María Jesús es médica española que tras finalizar su especialidad en medicina interna comenzó a trabajar en el Servicio Internacional de Salud del Hospital Clínic de Barcelona. Ha trabajado desde 2007 como médica entre Barcelona y Bolivia, ejerciendo como coordinadora técnica de la Plataforma de Atención Integral al Paciente de Chagas en Bolivia y en Paraguay entre 2010 y 2014. Su principal línea de trabajo e investigación son las enfermedades tropicales importadas, sobre todo la enfermedad de Chagas. Se doctoró en medicina interna por la Universidad de Barcelona, donde actualmente es profesora asociada y desde hace un año es la jefa del programa de Chagas de la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, D&D, de las que os hablará hoy y ahora un poquito más tarde. Y María Jesús coordinó el protocolo para la detección y diagnóstico de Chagas en mujeres embarazadas y sus bebés en América Latina y en Cataluña y ha estado implicada en proyectos que promueven la investigación participativa con especial atención a la inclusión de la comunidad como actores del proceso de investigación. Y bueno, pues hoy, Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, nos va a hablar sobre ellas y sobre D&D y es un lujo tenerla con nosotros. Muchas gracias María Jesús, que sabemos que estás con mucho lío y además ahora llegando y asentando todo en Bolivia. O sea que gracias por encontrar este ratito con todos nosotras y nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por la presencia a esta hora de la tarde ya en España, a los que estáis por allá, a que ya estaréis cansados y venía que os pegue la chapa un ratito de las enfermedades tropicales desatendidas y de la… No voy a dejar de hablar de la enfermedad de Chagas porque si no me estaría traicionando a mí misma y a lo que yo creo y a lo que realmente hablar un poquito de la experiencia, tanto mía como de mi grupo de trabajo. Agradecer a Ares y a Euronet por la invitación también. Muchísimas gracias y un poquito lo que hablábamos con Marjol y con Terin cuando estaba ahí entrando todo. Realmente soy el futuro. Entonces, importante que estéis bien informados y bien informados no por mí, sino que hoy os dediquéis a informaros y a formaros y sobre todo a tener esa sensibilidad de entender y de pensar que no todas las personas que hay en todos los lugares del mundo están bendecidos por un sistema de salud, de acceso gratuito y universal como ocurre en España y hay muchísimas dificultades para esto. Pues para esto es el día de hoy, para esto estamos haciendo ruido desde muchos lugares del mundo, recordando que hay un gran número de personas padeciendo estas enfermedades y que bueno, tenemos que conocerlas, sobre todo tenemos que conocerlas y que entender que no tienen solo la dimensión biomédica, sino que se asocian a otras muchas dimensiones. Soy andaluza, hablo muy rápido, mucho y a veces me embalo, con lo cual me vais frenando si veis que la cosa no se va entendiendo. Intentaré compartir mi pantalla, me decís si se ve. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues como ya me ha presentado Terín de manera muy amable, mi nombre es María Jesús Pinazo, soy médica de vocación y desde el alma y eso es sobre todo lo que soy, igual que la mayoría de vosotros que está hoy presente aquí. Y a esto es lo que quiero apelar, esto es lo que quiero empezar apelando. Todos vosotros probablemente en algún momento ya habéis pasado por consulta externa, había estado en una consulta externa, en una consulta hospitalaria ligada a la urgencia o a cualquier otro servicio y lo que a mí me ha motivado hacer, y aquí lo importante no soy yo, sino la imagen que veis en pantalla. Esta imagen es de una persona en riesgo de padecer una o más de estas enfermedades desatendidas que se va a sentar enfrente de la mesa. Sabéis que a mí no me gusta nada estas mesas que ponemos en los dispensarios son como la primera barrera, el primer espacio entre el paciente y el médico, la médica, el o la paciente. Y ella os va a mirar así probablemente a las personas que yo he tenido la suerte de atender durante todos los años que he estado ejerciendo en el clínic, son personas que están inmersas en un proceso migratorio y acuden porque, bueno, en su país saben que tienen el riesgo de padecer una de las enfermedades desatendidas de las que vamos a hablar hoy, como es la enfermedad de Chagas, la infección por tripanosoma crucio, enfermedad de Chagas. Y se os va a sentar con un tiempo que ha sacado así raspado de no saber ni dónde y vienen asintomáticos sin ningún tipo de síntoma para saber si tienen Chagas o no porque su vecina le ha dicho que, bueno, aquí los atendemos bien, que le van a hacer las pruebas, vino a hacerse sus pruebas, yo estoy con sus resultados y le informo a esta persona que os está mirando de esta manera, que sabéis que está en una situación social ligada a este proceso que os comento en ocasiones muy compleja, le comentamos que tiene, pues sí, que tiene la infección, padece la infección, que esto ya en muchos de los pacientes supone, ya no escucho nada más, ya tengo una infección asociada a un estigma social, asociada a la pobreza, asociada a zonas rurales, empobrecidas, con falta de higiene, todo lo que conlleva eso. Ya le he dicho que tiene esta infección y ahora le voy a explicar que hay un tratamiento para la infección. En su caso probablemente tiene una infección crónica que, por lo que sabemos, que no es demasiado lo que sabemos. Además, por lo que sabemos, puede que le haga efecto y que hace efecto en cuatro de cada cinco personas adultas con la infección crónica, pero que no voy a tener respuesta de si le ha hecho efecto o no le ha hecho efecto hasta dentro de ocho o diez años. Esta es la situación. Persona asintomática, sin tiempo, se sienta, tiene chagas, te doy un tratamiento, tú no tienes ningún síntoma, hasta dentro de ocho o diez años, no sé si te habrá funcionado, con lo cual vas a seguir con la idea de que tienes este parásito circulando, este bicho circulando. Y además, tú que te encuentras bien, te voy a dar un tratamiento que tiene efecto secundario. Y tiene efecto secundario muy frecuente y probablemente te vas a encontrar mal en los dos siguientes meses. Con lo cual, os cuento esta historia porque este es el panorama real de las enfermedades desatendidas. Limitaciones diagnósticas en tiempo, limitaciones terapéuticas y estigmas y unas connotaciones sociales asociadas a estas enfermedades que son a veces muy difíciles de manejar. Dicho esto, entramos a la parte formal, que aquí llamamos enfermedades desatendidas. Pues son enfermedades que afectan de manera desproporcionada a poblaciones que viven generalmente en la pobreza y causan una morbilidad y mortalidad. Y fijaos que marco bien el tema de la morbilidad porque a veces lo más relevante no es la mortalidad asociada a estas enfermedades, sino que conlleva padecer estas enfermedades. También y sobre todo desde el punto de vista de la salud, incluido el estigma, la discriminación, lo que justifica una respuesta no local, sino a nivel global. Afectan principalmente a poblaciones que viven en zonas tropicales y subtropicales. Por eso, habréis escuchado las ETDs, enfermedades tropicales desatendidas, son enfermedades generalmente infecciosas y son susceptibles de un amplio control, eliminación y erradicación mediante la aplicación de las cinco estrategias de salud pública adoptadas por el Departamento de Control para estas enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Están relativamente desatendidas por la investigación, lo que os digo, limitaciones diagnóstico-terapéutica y de abordaje, de abordaje social, que también es parte de la investigación muy relevante, la investigación social, con lo cual tenemos herramientas muy limitadas para poder luchar frente a ellas. Y si yo ahora os digo que penséis, ya os he dicho que el chaga es una. Si yo os digo, habéis oído mucho ruido en estos días, más de mil millones de personas afectadas de estas afecciones, tal, el número lo tenemos claro, pero ¿cuáles son? ¿Seríais capaces de enumerar las 20? Venga, vamos a hacer el ejercicio. Me voy mirando el chat. A ver, ir poniéndome en el chat algunas de ellas. Vamos a contar cuántas no sabemos. La primera es chagas. Sí, esta ya la digo yo. Os quedan 19. También podéis hablar, ¿eh? Bien, micrófono abierto. Lepra, bien. Dos. Lepra, bien. No vale mirar, no vale googlear. Filariasis, cuatro. Muy bien. ¿Qué pasa? Bruselas. Ñau. Más, más. Hay algún micro por ahí abierto, por si acaso. Dengue, dengue chikungunya, Marioli. Muy bien. Bien. Dengue repetimos. Muy importante. Bueno, así sucesivamente. Hemos llegado a cinco, seis, aunque cerca. Muy bien. Ya hemos llegado a más de lo que solemos llegar normalmente en este tipo de charlas. Ahí las tenéis. Ahí las tenéis todas, simplemente para que las recordéis. Y vale la pena nombrar las que no habéis nombrado, o por lo menos yo no he visto cuando he cerrado el chat. Dracunculiosis, leishmaniasis, tripanosomiasis africana, enfermedad del sueño. Trematodiasis, equinococosis, micetoma y otras enfermedades producidas por hongos. Rabia, sarna y otra estoparasitosis. No sé si lo tenía ahí en mente. Esquistosomiasis, el mintiasis transmitidas por el suelo. Envenenamiento por mordeduras de serpiente, cisticercos, la tenias, tracoma y el pian. Con lo cual estas son, y como decíamos, efectivamente afectan mil millones de personas en todo el mundo. Esto supone más de una de cada cinco personas en todo el mundo afectando a más de 500 millones de niños. Y esto es muy importante porque una parte de esa desatención está en el desarrollo de formulaciones pediátricas de los medicamentos. Con lo cual, población potencialmente vulnerable. ¿Os acordáis de la morbilidad y la asociación de esa morbilidad a dificultad en el desarrollo de las condiciones de vida? Imaginaros si esto ocurre en niños. ¿Qué ocurre a lo largo de la vida de esos niños? ¿Qué ocurre con la perpetuación de la pobreza en estos países de renta baja y media? Tenerlo en mente porque es muy importante conocerla, saber lo que se hace y lo que queda por hacer en cada una de ellas. Me gusta mucho mostrar este mapa, muchachos, porque la distribución es así de triste en cuanto a cada una de las enfermedades desatendidas. No solo ya cada una de ellas tiene limitaciones diagnósticas, terapéuticas y de acceso a lo poquito que hay para manejarla, sino que encima se sobreponen geográficamente. Hablando, hay más de una enfermedad, hay más de dos y más de tres en muchas regiones del mundo. Con lo cual, aquí están marcadas solo unas cuantas que os quería poner. Este mapa, creo que no he puesto la referencia, pero os la puedo mandar si estáis interesados. Es muy interesante porque vais a ver cuál es la cobertura de tratamiento, de diagnóstico y de acceso de cada una de ellas. Pero fijaos que es como una desgracia en las mismas zonas del mundo. Lo que hablábamos antes, perjudican el desarrollo físico y cognitivo de las personas que las padecen, contribuyen a la enfermedad y la muerte y a la muerte de madres e hijos y limitan la productividad. Requieren prevención y control a través de un enfoque integrado. Y que hablamos de un enfoque integrado, pues no es que tengan solo acceso al sistema de salud, a un diagnóstico, a un tratamiento y a un seguimiento, sino al control de todos aquellos factores que las producen. Mejora de la vivienda, acceso al agua, medidas de agua y saneamiento y acciones multisectoriales, incluyendo todo el área de educación. Iniciativas combinadas desde diferentes ámbitos del conocimiento y de la política e intervención económica. Se sabe que la tasa de mortalidad de las enfermedades tropicales y olvidadas, como Dengue y Leish, ha aumentado durante la pandemia, como en la mayoría de ellas. Y en la mayoría de los casos no han sido estudiadas. Y la pandemia, como en todos los ámbitos de nuestra vida, ha tenido un impacto altísimo, sobre todo en estas poblaciones vulnerables que padecen este tipo de enfermedades. ¿Cuál es el camino a recorrer? Pues esto nos lo marca la OMS a través de la ruta para la eliminación de las enfermedades tropicales desatendidas. Hay unas metas globales para 2030 en las que se marca que debería de haberse reducido el 90% de las personas que requieren intervenciones contra ETD. Debería de haber una reducción porcentual del 75% de los años de vida ajustados en función de la discapacidad asociada a estas enfermedades. Acordaros, la morbilidad no es solo mortalidad, la morbilidad. Y al menos debería de haber 100 países que han eliminado al menos una de las ETD marcadas en ese listado que hemos visto. Y lamentablemente, cuando yo empecé a explicar este tema en la facultad, hablábamos de 17 enfermedades tropicales desatendidas. El número ha ido en aumento y probablemente siga en aumento, pese a que son estas las metas globales marcadas para el 2030, que se cruzan con otras metas transversales que también indica la Organización Mundial de la Salud, como probablemente sabéis. ¿Se ha hecho algo ya? Sí, esto no se nos ha ocurrido ahora que existen estas enfermedades desatendidas. Como digo, a lo largo del tiempo se ha ido sumando al listado algunas otras enfermedades, sino que ha habido una sensibilización por parte de algunas entidades en concreto que han querido dar respuesta a estas necesidades, tanto de diagnóstico como de tratamiento de algunas de estas enfermedades desatendidas. Algunas de estas iniciativas que se han consorciado para dar una respuesta importante ha sido en el área de diagnóstico Paz, desde 1977, no es nueva. Nacieron a la misma vez Find en diagnóstico y D&DI en cuanto a la respuesta a tratamiento, a promover nuevos medicamentos y nuevas herramientas diagnósticas para la detección temprana y el tratamiento en tiempo de estas enfermedades. Medicines for Malaria Venture en 1999 y la Alianza para la Tuberculosis en 2000. O sea, no es nada nuevo la asociación y el consorcio para dar respuestas importantes frente a estas necesidades. Hasta el momento hemos visto que no ha sido suficiente, algo nos está faltando. Paso. Una vez que hemos hablado de las enfermedades desatendidas, ya sabemos cuáles son, le hemos puesto nombre a todas, sabemos dónde están distribuidas a nivel mundial y con la forma en la que se acumula, sabemos el impacto que tienen en las personas en cuanto a morbi y a mortalidad. Ahora os voy a explicar un poquito qué es lo que hacemos nosotros desde la D&DI. O sea, ¿por qué? ¿Por qué generar la D&DI? ¿Cuál es la necesidad? Pues porque para estas personas que tienen estas enfermedades desatendidas hay un desequilibrio fatal. Fijaros que en 25 años, en finales del siglo anterior, de los 1.393 nuevos medicamentos dedicados a las enfermedades desatendidas, o sea, perdón, solo el… Sí, de los 1.393 nuevos medicamentos desarrollados, solo un 1%, estamos hablando de unos 140 medicamentos, eran para enfermedades desatendidas, que en realidad representan un 12% de la carga global de enfermedad. Estamos viendo aquí que hay un desbalance muy importante entre carga de enfermedad y respuesta frente a esa carga de enfermedad. No sé si sabéis, seguro que sí, que en 1999 Médicos sin Fronteras recibió el Premio Nobel de la Paz. Y ahí vieron la necesidad al doctor Bernal Pecul, que ha sido nuestro director ejecutivo hasta este año y ahora sigue acompañándonos desde toda su expertise y toda su trayectoria desde la generación de la institución. Puso énfasis en que no existían medicamentos que se necesitaban para salvar las vidas que todas estas enfermedades estaban haciendo perder y para mejorar esa morbilidad de la que hablábamos, para disminuir la morbilidad. Por tanto, el premio que se recibió a través de este Nobel de la Paz se dedicó en parte a lanzar un modelo innovador de investigación y desarrollo que fue la iniciativa para el desarrollo de medicamentos para enfermedades desatendidas. Es muy difícil la traducción en español. Es muy larga, muy complicada la DNDI. Que en palabras de alguien a quien aprecio mucho es hace como el Robin Hood de las farmacéuticas. Ahora vamos a ver cómo es que hace esto. ¿Y cuál es el objetivo de la DNDI cuando nació? Hace ahora 20 años y celebramos este año el 20 aniversario de la DNDI. El objetivo era desarrollar 25 nuevos tratamientos para estas enfermedades en los primeros 25 años. Desde DNDI se aboga por el cambio. Ha habido lecciones y situaciones tan terroríficas como las que hemos pasado en los últimos dos años. También nos hacen aprender. Hay lecciones en políticas públicas que nos ha enseñado la COVID. Listándolas y no quiero dejar de mencionarla. La participación de los países endémicos en la definición de la agenda de investigación es fundamental. Ha habido la tendencia de marcar desde el norte, de lo que llamamos el norte, cuáles son las necesidades en investigación y las necesidades en salud de países en los que no conocemos en profundidad. Es muy importante tener en cuenta la opinión, no muy importante tener en cuenta, sino que prevalezca la opinión de los líderes en salud de estos países en cuanto a qué es necesario en investigación y cómo se puede adaptar esta investigación a esa necesidad. El intercambio abierto de conocimiento y datos en investigación. La ciencia abierta. Herramientas de salud sin restricciones de propiedad intelectual que van en la misma línea. Y esto en el COVID se ha hecho muy, muy bien. Se han hecho otras cosas no tan bien, pero esto en concreto se ha hecho muy bien. Se ha puesto todo. De hecho, ha sido demasiada la información que hemos ido recibiendo, de manera que, como sabéis, hemos tenido que ir cambiando los protocolos de atención en todos los lugares del mundo, casi de manera diaria o entre la mañana y la tarde de atención a los pacientes. La garantía de una producción suficiente y una distribución equitativa y precios asequibles, esto no se ha hecho durante la COVID. Ya lo sabéis, qué es lo que ha ocurrido con las vacunas, qué es lo que ha ocurrido con los fármacos, incluso con los equipos de protección individual. Qué es lo que ha ocurrido con lo que había, a dónde ha ido. Pues esto no se ha distribuido de una forma equitativa, pero es algo que se ha, como sabéis, se ha criticado de una manera positiva en cuanto al cambio que se quiere promover en adelante y la total transparencia en las finales de acción para la investigación y el desarrollo. ¿Cómo hacemos desde DNDI? Pues tenemos seis pilares. Primero, las acciones desde la DNDI, en cuanto a investigación, se orientan por necesidades. Como digo, en este caso marcada por los países endémicos y por la área donde existen estos problemas de salud. Es independiente, es colaborativo, abierto, transparente. Está conectado globalmente, y esto lo voy a mostrar más adelante, orientado al acceso. Y esto es muy importante. No se trata solo de generar el medicamento, sino de asegurar que llega la manita de él o de la paciente que tiene la necesidad. Sin esto no hemos quedado a media. Podemos tener el mejor fármaco que, como no llegue a la persona que se lo tiene que tomar y se lo tome y acepte tomárselo, no hemos hecho absolutamente nada. Ya de ser transformador. Yo voy a ir poniendo ejemplos de todo esto. ¿Y esto en qué se traduce? Pues mira, ¿qué es lo que llamamos nosotros una aproximación de principio a fin? En cuanto al descubrimiento y al delivery de medicamentos. Pues tenemos un área muy importante de descubrimiento. Yo soy clínica, por cierto, yo soy médica. Yo soy, creo que lo había contado Terín, pero os lo digo. O sea, yo me alineo más con la parte de desarrollo clínico e implementación, pero en el programa, en el programa que me toca estar coordinando, como en cualquiera de los programas que vaya a ver ahora, en DNDI se trabaja desde las bibliotecas de moléculas, desde la selección de moléculas hasta lo que os digo, hasta fijaros, hasta que el medicamento llega a la manita del paciente. ¿Y esto cómo se hace? ¿Lo hace DNDI como el estrol libre? Para nada. Se tiene que hacer en conjunto. DNDI no es nada sin sus socios y colaboradores. Se trabaja en colaboración, en conjunto y en consorcio con la academia, con la universidad, con los ministerios de salud de los países. Cuando hablo de ministerio de salud no hablo solo del nivel ministerial, sino de los niveles departamentales y municipales en toda la cadena, con los actores de salud locales en cada uno de los países, con los pacientes y comunidades que no están aquí en el centro de manera aislada y por casualidad son el centro de nuestro accionar, con la industria farmacéutica, y ahora os explicaré cómo, y con los proveedores de tratamiento. Entonces, es muy importante tener a todos los actores de la cadena de manera conjunta en el trabajo que vamos a desarrollar. De esa manera, ponemos en marcha lo que llamamos la orquesta virtual, siendo este el modelo de investigación y desarrollo basado en alianzas colaborativas, y fijaros, investigación, toda aquella parte inicial, desarrollo. Desde la parte inicial ya se tiene en cuenta que esa píldora, ese componente, esa molécula tiene que llegar en una forma aceptable por parte de pacientes y comunidades. Por tanto, desde el principio también se trabaja con ello en generar esta ruta, en generar la ruta para que finalmente el tratamiento sea una realidad. Pues así es que trabajamos, imagínanos que fuéramos nosotros solos, imposible, trabajamos alrededor de todo el mundo, tenemos ocho oficinas desperdigadas por todo el globo, en Brasil, en Congo, en Kenia, India, Japón, Malasia, Sudáfrica, en Estados Unidos y en Suiza, y una red de más de 200 socios ligados tanto a las oficinas regionales como a las oficinas centrales en Ginebra. Esta es nuestra red. Y más de 40 proyectos y más de 20 nuevas entidades químicas en todas las etapas de investigación y desarrollo tal y como la he contado. ¿En qué consiste? El área de descubrimiento es de esas bibliotecas de moléculas intentar seleccionar cuáles son las más interesantes, de esas las que tienen un mejor performance cuando se hacen los experimentos pasan a ser candidatos de fármaco, entran en la fase preclínica, que son las que vosotros conocéis ya súper bien. Primero se hacen los ensayos preclínicos, luego se pasan a estudios, las fases preclínicas son en modelo animales, luego se pasan los estudios fase 1, que son los de seguridad, en los estudios voluntarios sanos, luego pasamos a los estudios de fase 2, fase 3, al registro del medicamento, si la vía tiene éxito, si tiene suceso, y finalmente se pasa a la parte de implementación y acceso, que son estudios continuos y vigilancia de seguridad. ¿Cuánto se tarda en todo esto? Pues se tarda mucho, se tarda muchísimo año, más de 5 años en esta primera parte de descubrimiento y traducción, entre 3 y 5 años en los proyectos de desarrollo clínico, y entre 1 y 2 años, pero que es mentira, es 1 y 2 años en implementar la ruta de acceso, y luego esto es un continuo, se tiene que trabajar la sostenibilidad de las acciones de acceso una vez tenemos ya el medicamento. Por tanto, estamos hablando, fijaros, de periodos de 15 años para el desarrollo de un medicamento. Yo aquí lo cuento muy alegremente, aquí tenemos varios proyectos, pero de estos 13 proyectos, con suerte de la parte de lead optimization, con suerte 1 o 2 pasan a la siguiente fase, con lo cual la acción continua en cada una de las fases es súper importante, hay que alimentar muy bien este inicio de la cadena para poder llegar eventualmente, dentro de 15 años, al final de la cadena. ¿Vale? Pues así es como trabajamos y en el momento en el que estamos. Esto inicialmente se trabajó en base a una biblioteca de moléculas muy limitadas, pero aquí es donde entra a jugar la farma. Y aquí DNDI entra a jugar con la farma y a desarrollar estos medicamentos con una serie de premisas. El medicamento que entra en este ciclo de desarrollo hasta que llega al área de acceso, tiene que tener, si llega al final, en el momento en el que se comercializa, entre comillas, y si en las comillas puede comercializarse o no, puede donarse, pero si se comercializa, el precio que tiene ese medicamento tiene que ser un precio que sea posible pagar en los países en los que existe esa enfermedad. Si no, nos jugamos. Entonces, estas son las premisas y así es como funcionamos. Entonces, es trabajar con la farma, sí, porque en la farma tienen las mayores bibliotecas de compuestos que existen a disposición actualmente, más si cogemos las diferentes farmas, las diferentes bibliotecas y las ponemos todas juntas. Ahí vamos extrayendo aquellos primeros compuestos que vamos a ir desarrollando, pero siempre con esta premisa inicial, con esta y con otras muchas, pero no me voy a enrollar, ya me enrollo demasiado, no me voy a enrollar en esto. Existen nuevos modelos colaborativos que no solo implican la alianza innovadora con la industria en base a estos parámetros, sino también una red de síntesis abiertas con universidades. En las universidades también existen, también existen bibliotecas de moléculas que nos hacen jalar, pues, de todo este proceso y proyectos de inteligencia artificial que se están poniendo ahora en marcha, corriendo modelos, en base a lo que ya sabemos de aquello que previamente falló o funcionó parcialmente. Todo esto es fantástico. Os he explicado el principio de la cadena, pero parece muy vertical, ¿no? Qué bien lo hace DNDI con DNDI con sus amigos de la academia y de la industria y esto parece como muy norte, ¿no? Pues, no, 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 no. La idea es que esto se haga así, pero que se haga en aquellos lugares que os he enseñado alrededor del globo. O sea, el fortalecimiento de las capacidades existentes en cada uno de los países endémicos para estas enfermedades es fundamental. Es decir, os pongo un ejemplo, los ensayos clínicos que para nuevos tratamientos para chagas se han hecho en Bolivia, se han hecho con personal del país, con entidades, instituciones de investigación en el país, las cuales tenían todo al principio todas las condiciones para hacer ensayos clínicos, pues, no, pero se ha fortalecido de forma de acuerdo a sus necesidades, a su interés y para mover adelante toda esta orquesta que os contaba antes. Por tanto, más de un tercio de las instituciones colaboradoras tienen sede en los países endémicos, se han fortalecido en los últimos años, esto es una cifra antigua, más de 600 personas en África, Asia y América Latina y hay cinco plataformas que voy a contar lo que son las plataformas para cinco de las enfermedades que manejamos y se contribuye al fortalecimiento del sistema de salud de los países de bajo y mediano ingreso. Y os cuento, aparte de los centros clínicos, yo viviendo aquí en Bolivia en el periodo anterior, en el año 2010, se puso en marcha el primer ensayo clínico que desde los años 70 se generaba para explorar una nueva molécula en el tratamiento de la enfermedad de Echada. Cuando fuimos a la PAC juntamente con DNDI, yo en ese momento no era parte de DNDI, era parte del personal expatriado con el que se estaba implementando el proyecto con el personal local en terreno. Resulta que cuando fuimos a la PAC a escribir el ensayo clínico y a ver cuál es, con la agencia reguladora boliviana, qué es lo que teníamos que hacer para tirar adelante un ensayo clínico, no se había hecho un ensayo clínico en Bolivia, ni con paracetamol, ni con ningún antihipertensivo, ni con ningún antidiabético. Era el primer ensayo clínico que se hacía en el país. ¿Qué hizo la DNDI junto a sus socios y Global, CEADES y junto al sistema de salud boliviano? Implementar la ruta regulatoria para el desarrollo de ensayos clínicos en el país que luego se ha utilizado para otras moléculas y para otras enfermedades incluso no desatendidas. Como ejemplo, estas redes que os contaban son, las llamamos en las plataformas, en las plataformas chagas, la red de leyes, de lesmania, la red de investigación en filariasis, la red de lesmania, la plataforma para lesmaniasis en África Oriental y la plataforma de la tripanosomiasis africanas. Estas redes constan de centros de vigilancia de personas capacitadas y se genera a partir de ahí una discusión científica en todos los ámbitos del conocimiento, de nuevo, desde la parte de drug discovery, de metodología, de ensayos clínicos, de dinámicas participativas de investigación con la comunidad, de acciones de investigación, educación y comunicación y de acciones de información y de formación al personal de salud que se promueven a través de estas plataformas. O sea, que toda la parte aquella de fortalecimiento a nivel del país para generar estos ensayos clínicos y la plataforma de discusión científica, incluyendo a todos aquellos actores de la cadena, es lo que se promueve a través de estas plataformas. Os muestro para finalizar con esta parte de DNDI donde estamos ahora o acordáis, 25 tratamientos en los primeros 25 años, llevamos 20 años, llevamos 12 tratamientos, nos tenemos que dar prisa si queremos cumplir las promesas que teníamos. Pero aquí os muestro un poquito cómo está nuestro portafolio en cada una de las enfermedades, sueño, lesmania, chaga, filaria, misetoma, dengue, VIH, enfermedades relacionadas con la pobreza, no solo desatendidas, hepatitis C, COVID y malaria, malaria sobre todo se desarrollaron los compuestos en combinación como enfermedad ligada a la pobreza y cuál es el portafolio de DNDI en cada una de las áreas que os contaba en las que trabajan. Hasta aquí hemos hablado de enfermedades desatendidas, hemos hablado de DNDI y ahora empieza lo interesante que vamos a hablar de chaga. No sé si tenéis algún comentario, alguna duda, no estoy viendo el chat, con lo cual si queréis os dejamos las preguntas para el final o si tenéis alguna cuestión por acá porque mi idea era contaros cuál es la situación de chaga y qué es lo que se ha hecho de DNDI para que tengáis la idea de como una especie de estudio de caso, qué es lo que pasa con una enfermedad en concreto con la de chaga que es de la que yo sé un poquito más y cuáles han sido los movimientos de la institución a la que pertenezco y de sus socios. ¿Sigo adelante? Voy a ello. Si no hay comentario. Sí, gracias. Muy bien, pues esta es la situación del chaga. Fijaros, tenemos 75 millones de personas en riesgo de tener la infección que no es lo mismo tener y son, por favor, médicos del presente y del futuro, no habléis de pacientes infectados, eso es horroroso, son personas con una infección, son personas en riesgo de tener una infección de los cuales 6 o 7 millones de personas ya sabemos que tienen esta infección, se le atribuyen, fijaos, una mortalidad no demasiado alta, recordar aquello de la morbilidad y de la mortalidad, pero, atención, porque esto es tan horroroso con todo aquello del estigma que hoy he contado, sabemos que del 1 al 2% de las personas que tienen la infección desarrollan anualmente daño orgánico, pero no tenemos cómo saber quién, o sea, no tenemos ningún factor predictivo de quién va a desarrollar o no la enfermedad, por tanto, tiene a esos 7 millones de, bueno, a los 75 millones de personas en riesgo, pero a los 7 millones de personas que ya saben que tienen la infección con la espada de Damocle sobre la cabeza, que no saben si el año que viene van a desarrollar o no van a desarrollar una miocardiopatía, una gastroenteropatía, con lo cual, esta es la situación. Es la enfermedad parasitaria más común en América, principal causa de miocarditis infecciosa en el mundo y la mayor carga de la enfermedad y aquí es donde viene el drama, es en pacientes crónicos indeterminados y ahora os voy a explicar por qué. Solo tenemos dos cienes terapéuticas, pernidazol y nifurtimoc, generados y aprobados para uso en chagas en los años 60 y 70, en la mayor parte de los países endémicos aún no registrados para su uso, regímenes de dos meses de tratamiento en los dos casos y con una incidencia elevadísima de efecto adverso. Esta era la situación clínica que os explicaba al principio de la charla. Bueno, pues de todo este número, de todo este número de 75 personas en riesgo, este es el grandísimo drama, la flecha roja, menos del 10% de las personas diagnosticadas, pero menos del 1% tratada. O sea, que si ya tenemos muy poquitas personas diagnosticadas, tenemos un gap importantísimo entre los que se diagnostican y los que se tratan. Esta es la situación de la infección por tripanosoma crucis hoy en día, 118, 19, 21, 22, 23, 115 años después de que se haya descrito. Entonces, ¿de qué se trata esto? No sé si la conocéis o la cuento muy rápido. La infección se puede transmitir a través de un insecto que es como una cucaracha, el tamaño de una cucaracha, dependiendo del país, se llama vinchuca, pito, barbeiro, chipo, un chinche que se alimenta de sangre, tiene hábito nocturno y justo cuando se está alimentando deposita en sus heces el parásito cerca de donde se ha producido la solución de continuidad en la piel, con lo cual esta es la vía más común de transmisión de la infección, el parásito atraviesa la piel que está medio rotita o las mucosas, si se ha depositado en la hez cerca de las mucosas, pasa al torrente sanguíneo y se produce la fase aguda de la infección, se puede transmitir de madre a hijo, por tanto, si tenemos una mujer en cualquier lugar del mundo con infección por tripanosoma crucis, esta infección va a ser endémica del país donde hay un nuevo caso, porque va a haber más casos de los que había previamente, por tanto, hablamos de una endemicidad tradicional, países tradicionalmente endémicos y países con nueva endemicidad, por eso decimos que la enfermedad de Chagas se ha globalizado, una de las enfermedades emergentes que se han globalizado. se puede transmitir oralmente si hay infestación de la alimentación por las heces del vector a los alimentos que están enfriándose, jugos de fruta o machacados en caña de azúcar, esto se puede ocurrir. Mientras el parásito está circulando en sangre y allá donde llega la sangre puede haber transmisión, por tanto, transfusiones de sangre no testadas para T-cruci a trasplantes de órganos puede producir un nuevo caso de infección por T-cruci. Cuando esto ocurre, estamos en la fase aguda de la infección en la que el 90% de las personas que la adquieren son asintomáticas, solo 10% son asintomáticas y no sabemos cuáles son los factores que determinan si una persona es sintomática o asintomática. Sin diagnóstico, que hemos dicho que el gran cuello de botellas menos del 10% y sin tratamiento a tiempo, las personas que tienen esa infección pasan a la fase crónica de la infección. Que quedan en infección sin desarrollo de afectación orgánica en el 70% de los casos toda su vida van a saber que tienen la infección pero nunca le afectará ni al corazón ni al aparato digestivo ni al corazón ni al aparato digestivo que puede pasar y esto ocurre en el 30% de las personas. No sabemos cuáles son los factores que hacen que progrese esa enfermedad. Recordar lo que he contado antes. No tenemos marcadores de progresión por lo tanto en cuanto al desarrollo de nuevas opciones terapéuticas tampoco tenemos muy claro cuáles son las tianas terapéuticas ni parasitarias ni a nivel orgánico ni tampoco tenemos marcadores de respuesta terapéutica. Imaginaos la limitación a corto plazo me refiero. Imaginaos la limitación que es tener a un paciente diagnosticado tiene solo dos tratamientos que son del año de la polca con muchísimos efectos secundarios y lo que os decía antes le dais un tratamiento y hasta pasado ocho o diez años que la serología negativice que es el método diagnóstico que se utiliza no le podéis decir si se ha curado o no se ha curado pero es que para el desarrollo de nuevos fármacos tenemos un problema ¿cómo testan los nuevos fármacos? ¿cómo testan en el contexto de un ensayo clínico que ha habido respuestas terapéuticas? Pues ahí es donde estamos en la enfermedad de Chagas. Tenemos datos limitados sobre la importancia de la relación de las cepas del parásito con la enfermedad en humano y ahora os voy a contar por qué en la siguiente diapositiva se pueden dar co-infecciones porque la familia tiene nada más y nada menos que siete ramas familiares hay siete DTU diferentes siete tipos de tripanos o macrucidiferentes y pueden producir co-infecciones La farmacocinética y farmacodinámica de esvernidazolinifurtimox en Chagas es desconocida no conocemos los mecanismos de resistencia y como os decía faltan pruebas tempranas de curación Entonces 100% de las personas con Chagas fijaros aquí no sé si veis la flechita pero yo si veis el cuadrito rojo que está marcando aquello muñequito en blanco son las personas que tienen la infección del 100% de las personas que la tienen y no han desarrollado enfermedad Estos son los pacientes en fase crónica indeterminada los que llamamos que están en la fase crónica indeterminada de la enfermedad de Chagas o infección por tecrucis sin afectación orgánica Estos son como os digo la mayoría 60-70% El problema es lo que os decía no sabemos cuáles van a ser los rojos ni cuál va a ser el azul y tenemos una limitación en cuanto a la aplicación de estas pruebas para ver si ha habido o no respuesta terapéutica y aquí veis la distribución de los 6DTU más el TCBAT que no está incluido de CURCY por tanto se complejiza muchísimo todo el esquema que os estoy contando ¿Qué es lo que ha hecho DNDI para esto? Si el primer cuello de botella es el diagnóstico DNDI lo que piensa es bueno porque nuestro objetivo principal no es tratar pero nunca o sea no es diagnosticar es básicamente desarrollar medicamentos pero si no diagnosticamos no vamos a tratar con lo cual aquí tenemos un importantísimo cuello de botella pues lo que por lo que ha abogado DNDI desde el 2013 es la expansión de la adopción de pruebas de diagnóstico rápido de manera descentralizada en los países en los que trabajamos que las personas en su lugar allá donde están puedan ser diagnosticadas por test de diagnóstico rápido porque actualmente el diagnóstico se basa en dos pruebas no solo una sino dos pruebas serológicas positivas que estén en principio diferentes con lo cual es una superlimitación tienes que tener al menos un lector de lisa o la capacidad laboratorial para llevar a cabo una prueba serológica se ha validado se ha intentado validar o estamos haciendo estudios en validar estos PCR dúo o sea la dupla de pruebas de diagnóstico rápido en cada uno de los países en que trabajamos y por qué en cada uno de los países pues por lo que os mostraba antes porque fijaros que tenemos diferentes tipos de parásitos que tienen diferentes exposiciones antigénicas tienen diferentes formas y el test rápido que vale para TC1 probablemente no va a valer y ya lo sabemos no vale para TC5 por tanto los test de diagnóstico rápido comerciales que existen no nos sirven para diagnosticar absolutamente todos los casos de infección por TC6 ni siquiera las serologías comercializadas esto por un lado y además se tienen que probar localmente para ver si esa estrategia puede ser válida en los lugares donde trabajamos o no pues esto es lo que hacemos para el tratamiento en cuanto a técnicas moleculares en el contexto de los ensayos clínicos hemos utilizado la PCR específica para TC6 para el monitoreo de respuesta terapéutica el grandísimo problema aquí es que el parásito sale a pasear de vez en cuando por tanto se producen parasitemias periódicas y entonces si vamos a hacer una PCR cuando el periodo de la parasitemia es que no hay parásito en sangre vamos a tener una PCR negativa con lo cual la PCR en realidad en chaga pese a que se ha utilizado y se utiliza en el contexto de ensayos clínicos solo lo podemos utilizar como marcador de falla terapéutica o sea hemos realizado junto con otro socio y sobre todo bajo el paraguas de la OPS la integración del control de chagas congénito en la iniciativa de la ETMI aparte de se ha incluido el cribaje de chagas en las mamás embarazadas junto al resto de enfermedades infecciosas como el VIH sefil y hepatitis B de manera que es una iniciativa que está mejorando el control de esa vía de transmisión que es la segunda más importante ahora y que tiene mayor carga en el mundo y se está intentando validar también un método de diagnóstico descentralizado una técnica descentralizada de LAM para la detección molecular en puntos que no estén ligados a hospitales de tercer nivel ni siquiera de segundo nivel en el sistema de salud en los países que son endémicos para esta enfermedad y en cuanto a tratamiento que os puedo contar que hemos hecho desde el programa Chagas desde el 2010 hasta ahora en 12 años pues por un lado se han probado nuevas moléculas ahí las tenéis E1224 Fexinibazol y vamos a empezar a probar el Exi408 con Novartis que es una molécula de Novartis y el 6148 que es una molécula que también se utiliza para el tratamiento de la Ismania y la combinación de nuevos fármacos que están en estadios preclínicos pero también hemos dicho bueno tenemos tratamientos de 8 semanas de 2 meses de venidazolidinifúrtimox es lo que necesitamos o nos podemos plantear tratar de otra manera los pacientes con otra dosis y en otros tiempos que es lo que ocurre con el parásito pues lo que os digo para eso es la limitante es que necesitamos marcadores de si eso funciona o no funciona de respuesta terapéutica para eso trabajamos intentando optimizar marcadores serológicos a través de un T multiplex que es multicrucine identificación de nuevas moléculas como os comentaba antes y entender las dinámicas parasitarias ¿qué es lo que ocurre con estos parásitos? que si no los eliminamos del todo con el tratamiento los reducimos van a producir o no van a producir daño orgánico pues ahí esto es lo que estamos intentando entender eso en paralelo con aquellos biomarcadores de progresión que os contaba imaginaros que fuéramos capaces de seleccionar del 100% de los pacientes solo el 30% que van a desarrollar la enfermedad en términos de acceso mejoraríamos muchísimo para eso necesitamos muestras y muestras clínicamente correctamente caracterizadas creo que hay un micrófono abierto entonces ya estoy terminando no me queda mucho en cuanto a los retos de tratamiento contaros que en los estudios que hemos hecho se ha mostrado vernidazol superior a esta nueva molécula que era el E12-24 superior a posaconazol y posaconazol más vernidazol por tanto de momento Wiener vernidazol y en el estudio Bendita también se mostró superior vernidazol solo a vernidazol con E12-24 por tanto estamos donde estábamos en los años 70 vernidazol parece la mejor opción pero estamos volviendo a proponer un ensayo clínico que empezará ahora probando vernidazol 15 días 30 días versus 60 días que es el estándar de tratamiento porque si observáis lo que ocurre en el contexto de este estudio esto sienta la base de que regímenes no se ven muy bien aquí pero que regímenes de dos semanas de vernidazol en este estudio que no estaba hecho ni diseñado para comparar ramas podían ser igualmente eficaces o tenían una tasa de eficacia una tasa de respuesta terapéutica sostenida similar a la de las ocho semanas de tratamiento por tanto estamos volviendo a proponer nuevos esquemas terapéuticos que van a mejorar el acceso no es lo mismo tomar 15 días o un medicamento que te da efectos adversos que dos meses por tanto ahí está en cuanto a acceso ya hacemos con el acceso a ver intentamos como digo simplificar la asistencia sanitaria a través del modelo 4D diagnóstico de barrera diseño de herramientas para mejorar la atención hacer rutas integrales de atención implementar esta ruta integrales de atención que es lo que llamamos delivery y demostración de impacto además intentamos simplificar a través de la innovación el modelo de acceso a través de la implementación de estos estudios con el desarrollo de test de diagnóstico rápido tratamiento acortado de venidazol y el desarrollo de estos biomarcadores todo ello de forma descentralizada y validar a nivel de país una hoja de ruta específica de la iniciativa Admiplus y esto aquí es donde queremos llegar y esto es la parte importante de todo lo que estoy contando la situación actual en la que os comentaba se hace el tamizaje con una prueba de diagnóstico rápido según la guía de OPS publicada hace unos años necesitamos la confirmación con dos pruebas serológicas que sean positivas o que detecten al parásito a través de antígenos diferentes y el tiempo que se requiere para esto es aproximadamente unos 15 30 días en el mejor de los escenarios esto es lo que ocurre por lo menos lo que ocurría en mi hospital en Barcelona que mandaba al paciente para control de resultados 30 días más tarde el tratamiento hasta el momento 8 semanas 20% de los pacientes tienen que suspender de forma definitiva el tratamiento debido a efectos adversos y en 20% se observan fallas en base a los resultados de esos ensayos clínicos o sea que tenemos aproximadamente un 40% de pacientes que no van a completar el tratamiento y hacia dónde vamos con todo esto que os cuento pues a diagnosticar a través de la implementación de dos test de diagnóstico rápido en los que vamos a tardar menos de una hora e intentar dar benidazol por dos o cuatro semanas mejorando el perfil de seguridad porque hay menos exposición al medicamento e intentando tener si no mejor que por los indicios que tenemos no similar efectos antiparasitarios esto que ha supuesto y ya ahora termino de verdad de verdad de la buena lo prometo esto que ha supuesto cuando lo hemos implementado en Colombia pues mirar desde el 2015 hasta el momento se identificaron como digo las barreras de acceso se realizó un nuevo algoritmo de diagnóstico serológico ligado al ministerio de salud y a las autoridades locales en salud en Colombia se implementó un piloto para probar si esta si esta ruta integral de atención era efectiva o no y con eso fijaros que se pasó de diagnosticar de 426 personas a 2430 al año el tiempo para el diagnóstico descendió de más de 260 días a menos de 19 días se multiplicó por 60 veces al año el número de casos el tiempo para el tratamiento se acortó muchísimo se iniciaron muchos más tratamientos no había pérdida de seguimiento de pacientes con lo que el coste de las intervenciones cayó dramáticamente y se extendió muchísimo la extensión en cobertura por tanto esto era para contar o sea si si mucho blabla pero en números de que estamos hablando no amiga pues esto es lo que hicimos en Colombia este es el impacto que ha tenido este proyecto durante muchísimos años de trabajo de DND y todos sus colaboradores sobre todo los del nivel local y aquí es donde se ha llegado y donde se quiere seguir avanzando esto ya lo había contado lo que hacemos desde Chagae en cada uno HIT2LE tenemos una serie con la Universidad de Washington en cuanto a la a la identificación de moléculas a nivel preclínico estamos estudiando biomarcadores en fase 1 estamos con el con una molécula y en fase 2 con dos moléculas más en fase 3 con estos nuevos regímenes de venidazor cortitos que vamos a empezar a probar durante este año y en cuanto a implementación acceso esta aproximación de test and treat en Colombia Guatemala Argentina y con la y se generó en su momento la dosificación junto a Mundo Sano y ELEA del venidazor pediátrico en cuanto al fortalecimiento de capacidades en el programa Chagal una de nuestras joyetas se hace hemos hecho talleres tenemos todos los workshops de la plataforma las plenarias pero en los dos últimos años se ha generado esta aplicación con la podéis bajar es súper sencilla de usar se utiliza en los países ahora mismo está creo que está en la red ahora mismo en español pero ya está casi casi lista para uso y podía actualizar la versión en inglés la iChaga SAP que es una herramienta integral con foco en atención en las personas en la que se pasa por todos los temas fundamentales para el manejo de personas con Chagas es una herramienta muy buena de capacitación abierta libre no cuesta dinero evidentísimamente y es más fácil de descargar más para vosotros que sois de la generación que descargáis de todo si yo me la he podido descargar cualquiera en la plataforma ¿qué hacemos en la plataforma? pues lo que os contaba fijaros hace este año hemos celebrado este año pasado la décima reunión plenaria de la plataforma Chagas hace una vez cada dos años es como una especie de congreso donde nos juntamos todos los investigadores o gran parte de los investigadores en Chagas a nivel mundial de todas las áreas de conocimiento desde ciencias sociales a biólogos moleculares biólogos implementando otro tipo de estrategias los compañeros que se dedican a toda la parte de control vectorial especialistas en salud pública en fin toda la comunidad investigadora que tiene una acción en Chagas y por supuesto y durante los últimos años se han incorporado con muchísima fuerza las asociaciones de pacientes que pasan de ser pacientes para ser a mí me encanta hablar mal en español para ser pacientes pasan del rol pasivo al rol activo y se ponen en el centro pero se ponen ellos nosotros no tenemos ni que empoderar ni que poner a nadie ellos solo se ponen allá porque tienen evidentemente la capacidad de darnos mil vueltas en cuanto a cuáles son las necesidades y a cuáles son las respuestas que ellos están esperando hay un web por una al que os podéis apuntar y es totalmente también libre de acceso donde se discute en temas de investigación en Chagas hay una newsletter a la que os podéis suscribir que en la que vamos se hace una vez al año porque ya no tenemos recursos humanos para sacar más más acciones de este tipo pero que se actualiza de los temas principales que se tratan en el contexto de la plataforma y gracias a las conversaciones y a las discusiones de la plataforma se han generado consensos publicaciones científicas recomendaciones basadas en esas discusiones y demás este es el roadmap del programa Chagas para 2021-2025 sobre todo en América Latina aquí habría que añadir las acciones que se hacen en Europa sobre todo en España en Reino Unido en Suiza y en algunos de los países nórdicos pero esto es lo que se hace en América Latina hay acciones de investigación y desarrollo acceso la implementación del EMI Plus recuerden aquella importantísima estrategia bajo fundamentada y bajo el paraguas de la OPS para controlar el Chagas congénito acciones de advocacy que son súper importantes alianzas estratégicas con socios a nivel local una red de atención importante y también apartenariados con la industria por tanto esto es lo que ya os he contado la situación de 6-7 millones de personas en riesgo menos del 10% diagnosticados menos del 1% tratados hace 15 años solo teníamos venidazol en Ifurtimox durante todo estos años aparte de generar la dosificación pediátrica adaptada de venidazol se han ido moviendo a proyectos para probar lo que teníamos de una manera mejorada y nuevas moléculas así como mejorar la ruta de atención a través de aquel modelo 4D y del modelo 3D de Test and Treat pues hasta aquí es lo que os quería contar voy a dejar de compartir no sé si tenéis alguna duda algún comentario si han enrollado mucho muchísimas gracias María Jesús la verdad creo que ha superado totalmente todas nuestras expectativas o sea a mí personalmente me ha encantado así que muchas gracias por tu tiempo por tu dedicación se nota que te apasiona también tu trabajo y eso siempre es lindo de escuchar me ha encantado